En materia de estabilización, claro que tenemos un grave problema, especialmente por la precariedad en el empleo de tantos años de tantos hombres y mujeres que están dando lo mejor de sí mismos. Pero tenemos que hacer compatibles las sentencias con la regulación que tenemos a nivel nacional. El tiempo de trabajo realizado, de trabajo, con la necesidad, como establece la actual normativa española, de pruebas que garanticen el mérito, la capacidad, la igualdad y la publicidad. Y eso es lo que he ofrecido a las comunidades autónomas en la modificación del EBEP. ¿Les parece poco modificar conjuntamente el Estatuto Básico del Empleo Público para encontrar ahí soluciones? ¿Soluciones que sean de amplio alcance y aplicables a todas las administraciones públicas? No solamente a la Administración Pública del Estado, que es la que menos problemas tenemos en este sentido. Pero es que a mí no me ocupa o no me motiva que no tengamos problemas. Me motiva porque es un problema compartido. Y como Gobierno de España tenemos que estar en las soluciones compartidas. Hubiese sido más fácil hacer otra postura, pero no es responsable. Y no es coherente con el compromiso que tiene este Gobierno y esta Administración. En dar soluciones a problemas que arrastramos desde hace años. Años que tienen que ver, nada más y nada menos, con los modelos entre Estado y mercado, de los modelos neoliberales a los modelos progresistas de la Administración Pública. ¿De cómo salimos de una crisis, la económica y financiera, de hace más de una década? ¿Dejando atrás, recortando o cómo vamos a salir ahora? Por tanto, yo la respuesta que le daba al señor Sánchez Garnica, en el sentido de dar respuesta al personal interino, es a través de una regulación en el EBEP. Primero, limitando, digamos, este abuso de la temporalidad. Creo que es algo que tenemos que poner fin. Y que no podemos seguir concatenando contratos temporales indefinidamente. Pero lo que quiere hacer esta Ministra es hacerlo de manera compartida. Porque creo profundamente en el Estado autonómico. En las competencias que tenemos como Gobierno de España, que las ejercemos. Pero sobre todo también las que queremos compartir con las comunidades autónomas. ¿O es que no hay comunidades autónomas de todo signo político y color? No lo hay. ¿Lo que vale para una no vale para otra? Creo que sí. Por tanto, asumo la responsabilidad, no solamente en primera persona, sino también compartida. Y, de hecho, podrán hablar con las consejeros y consejeras de todas las comunidades autónomas en la propuesta que hemos hecho de trabajo conjunto y compartido. Creo que esa es la solución y no la transposición de la directiva. Ir al EBEP directamente. Y a modificar y regular normativamente por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!